7 Yo te espero en mi casa, en Babydoll Ven jugamos FIFA, mete el gol Ya no chas, yo tengo una fantasía así Pero no, no contigo, espérate Que lo que es muy chula Que lo que es niña, que lo que es Que lo malo, y tiene pilas lápias Eso fue yo cuando se le soñan Es vida Y me dijo Y me dijo, dije, que por qué la sube el macho con la ley Y dije, por qué Tú me entiendes En ese marido ¿Qué tú dijiste, cabrita? ¿Cómo fue? ¿Tú me enseñaste eso? Pero una pregunta, pero una pregunta Te dio hasta tu novio ¿Novia? ¿Novia? ¿Cómo que novia? ¿Y para que tú me la mates aquí? Yo no sé pa' Entonces, yo la considero yo como amiga Sí ¿Qué ella hace? Ella tiene mil ochocientos seguidores ¿Pero qué ella hace? Ella hace contenido pa' Instinto, nada más ¿Qué es lo que? ¿Esta eres tú? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Espérate que tengo No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí Uy ¿Este eres tú? ¿Seguro que este eres tú? ¿Este eres tú? Le voy a descompartir Le di compartir Compartir ahí Déjame callar esto Déjame callar esto Mi Jeva ¿Para qué te la doy? Ah, es ella Es ella, es ella Es ella, es ella, es ella Es ella, es ella Dime tú Dime tú si soy yo Tú Jeva, ¿tú tienes novia? ¿Eh? ¿Tú tienes novia? Sí ¿Tú eres del otro lado? De los dos Pero más del otro Creo que esta es mi oportunidad ¿Qué? ¿Qué? No me tira Espérate Relajado, eh Relajado, relajado, relajado Relajado No, déjame eso ya Ella amiga amiga Ella tenga su pareja Ella amiga amiga Como amigo En su baile Amigo, amigo, amigo Déjame tatuar Emila, yo quiero ver Tatúas que tú tienes ¿Cuál de los tres? ¿Y cuál tú tienes? Dice All we need is love El diablo Blackout Eso doyó Eso doyó pila Sí El otro Pero este Es más grande Así que está más para arriba Y yo lo tengo en la espalda Mi espalda está entera llena ¿Tu espalda está entera llena? Uh-huh Tengo uno grandísimo en la espalda Ahora el espalda es blanca O el de la espalda Y los colores Pero yo no estoy haciendo nada raro Porque yo estoy hablando con ella Bro Yo no puedo hablar con una amiga Yo no voy a hablar con una amiga Yo no voy a saber si esa era ella la verdad La que estaba comentando ¿Y tú ves stream? ¿Tú ves stream? Eh, sí ¿Cuál stream tuve? ¿Cuál stream tuve? Ah, bueno Lo que yo veo más Es un como más colombiano ¿Cuál stream A veces yo veo a Kai Y ¿Cómo fue? ¿Cuál stream tuve colombiano? ¿Wesco? Eh, Watton no A mí no me gusta Wesco Ok ¿Cuál stream tuve colombiano Tuve a ver? El Pelicangel Y el Andresito el Diablo O Pelicangel mío Pelicangel mío Pelicangel mío El Granal es grandísimo Que pones en tu cambio ¿Y te gusta verlo ahí? Sí Me gusta su flow Loco Si El chava va a decir Que yo estaba hablando con una mujer El chava dice Que yo estaba hablando con una mujer Que con otra mujer Y con otra mujer Dice que yo soy Si yo yo quería hablar con ella Porque Tú me entiendes Le estaban diciendo Ella No Ella es de los dos Tranquilo Yo no No la estoy enamorando Yo no la estoy enamorando Y yo no estoy enamorando Y yo no estoy enamorando Yo estoy enamorando con ella Usted nunca Usted se engañe a tomar Yo estoy feo Yo estoy feo Yo soy feo Ella no cree que tú Puedes tener amigas No En verdad Yo creo que tú Es una de las únicas Mujeres que hay en el chava Mujeres en el chava Mujeres en el chava Mujeres pero que No hablan No sé por qué En verdad Tú me caes bien Tú me caes bien Tú eres bacana Tú eres bacana No Tú también me caes bien Eso dije yo ahorita Cuando me estaban preguntando Y tú no juegas Tú no juegas ningún tipo de juego No Antes sí Ahora no Yo tengo una fantasía Así Pero no No contigo Espérate Espérate Vamos Espérate Dije eso raro Si no pongo like Chau 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 Bro Déjame hablar Déjame hablar Si no tú me entiendes ¿Por qué tú me miras? Oye El peor error tuyo Fue decir que las tipas de frente grande son bonitas Porque a mí me están espameando ahora Diciéndome La de la frente grande Qué bonita La de la frente grande Qué bonita ¿Y tú crees que tú eres fea? No Yo no soy fea Y mi frente tampoco es chiquita Pero Collo Que no me lo digan 24-7 Tampoco Yo me veo Te dicen eso mucho lotito Dicen que la frente grande es bonita Sí Y me ponen Dicen que Están grandes situaciones Como que ya yo no sé Que yo tengo la frente grande Usted parece un poquito A Jailene What the fuck Como de la ¿Y ese tatuaje? Ahí deja ver Tatuaje ¿Dónde está el tatuaje? Ese arete ¿No te duele? No ¿Tienes una lengua? No La lengua ¿Y por qué te pusiste eso ahí? Ah porque me gusta Yo estaba Mira Es que a mí me gustan Pilar los tatuajes Yo antes tenía la nariz llena Y de todo ¿Y cuando tú besas a alguien ¿Eso se siente rico? ¿Tú quieres Le preguntamos a la novia mía? Ella dice que sí Pensa que me iba a decir ¿Quiere lo probamos? No Sí Se siente normal La gente me pregunta a mí A cada rato lo mismo Y se siente normal ¿Tú tienes novia? La verdad Sí No, no te preocupes Para mí yo no lo veo malo Porque gracias a que las tipas Saben que yo tengo novia Muchachos Yo me siento como un hombre A mí me mandan fotos Para que tú tengas ni idea ¿A cómo tienes tú? Yo Adivina Y tú adivina No te hacen nada Ella amiga mía Yo no te hacen nada Loco el chat Bro El chat El chat es intenso Yo ni la estoy enamorando Yo no voy a estar hablando Con ella como amiga Porque ella estaba en el chat Y en verdad Me da curiosidad Que hay pocas mujeres Que me ven en el stream Deja terminándome así La mirada ya como que provoca Yo voy a presentar a un amigo mío ¿Qué quiere conocer? ¿Cómo tú? Yo ya la tengo Yo cabrita Yo cabrita Yo martesco Yo martesco Mi amigo cabrita Tiene 19 años también Él tiene 19 años también Ah pero mira quién es Que la que es muy chula Que la que es muy chula Que la que es muy chula Que la que es niña ¿De qué? ¿Y cómo tú te llamas? Mildred ¿Eh? Mildred Mildred Ah ok Mildred Ajá ¿Cuántos años tú tienes? Lo mismo que tú 19 años ¿Cuántos años tú tienes? Yo Yo tengo 19 Mucha ¿Tú sabes? Espérate Eh pero ese arete ahí Ahí Ay ¿Y si yo te chule un día? Y yo Y Y Ay Yo también le dije lo mismo Yo también le dije lo mismo Si se sentía rico Ese arete ahí Ajá Ese arete ahí Se sentía rico No no El arete se siente normal Yo 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 me propongo A investigar Hacer la prueba Y yo Y yo me pongo Y yo me pongo Papabel Cabrita ¡Eh! ¡Cabrica! ¡Pero qué ¡Guau! Y tú tienes Espérate Espérate Tú tienes Tú tienes Tú tienes un arete En el ombligo ¿En dónde? En el ombligo No Es que yo no me puse Arete en el ombligo Porque yo tengo un tatuaje Que llega hasta el ombligo Y no quiero que se opaque Sí Pero déjame ver Déjame ver ¡Ella tiene tatuaje bacano cabrita! ¡Ella tiene tatuaje bacano! ¡Ella tiene tatuaje bacano! Déjame ver Déjame ver Déjame ver Mamichura Déjame ver Me tomas en el tatuaje Espérate Yo te he contado lo que es Me da la Yo ¿Por qué no vi nada? Se frizó Yo tampoco No me lo he frizó ¡No! ¡No me lo he frizó! ¡No! ¡Vale! ¡Diablo! ¡La cámara! ¡Chuck! La pantalla se me frizó A mí también A mí también A mí también A mí también Míralo ¡Míralo! ¡Míralo! El tatuaje llega hasta allí El tatuaje llega hasta allí Deja pelo Espérate, espérate Es como que se puso feliz cuando te hizo hacer tatuaje Te digo la real, yo creo que sí pero dejame verlo el cabrito está caliente es muy raro vamos a hablarle bien vamos a conocerle por una pregunta ¿te ha ido a tu novio? ¿novia? ¿novia? ¿cómo que novia? ¿y por qué tú me llamaste aquí? yo no sé paja ¿por qué? ¿no? ¿y por qué? ¿y cómo que? ¿ellos tienen novia? si esas cosas que tú tienes en el futuro tú vas a entender mejor tú eres una muchacha muy linda ¿verdad? que Dios te bendiga ¿tú vas a la Parada Dominicana? ¿qué vida? si yo veo ahí con mi primo también si coronamos y podemos ver tatuajes si tú vas a la Parada Dominicana ponte ponte como la foto si te veo a la Parada Dominicana te enseño mi tatuaje de la espalda ¿tú tienes una espalda? la espalda completa tatuaje ¡el diáce! déjame a verlo ahora mi amor ¿lo puedo ver? no si te veo a la Parada te lo enseño es que es un malo y tienes pila de labia eso fue yo cuando se lo enseñé y me dijo y me dijo y me dijo y me dijo que por qué la zona es el macho con la ley porque tú me entiendes ¿eh? ¿eh? ¿qué? ¿qué te dijiste cabrita? ¿cómo fue? y tú me enseñaste que tú me enseñaste que ¿por qué la zona es el macho con la ley porque tú me enseñaste eso no lo digas 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 ¿cómo te enamorías a una chica? yo un consejo primero tú tienes a Blay al Caimado después tú tienes 10 mamichula como tú estás y eso tú le tienes ¿cuántos años tienes? si tienes menos 17 años ya tú la rompes ya tú no la quieres más ahorita porque tú me tenés yo tengo 19 y tú te imaginas si tienes 16 yo la boto ya porque a mí no me gusta la mujer de 16 años me gusta la mujer de mamá tú me entiendes como mi edad así y y y y también y también diablo diablo y diablo y y después tú le tienes preguntas si tienes novio y eso ¿y si tienes novio? ¿tienes novio? y si si tienes si tienes novio tú le vas y sí tú le vas y sí yo que me importa de tu novio tú me tienes a mí ya él es rabia tú ves él es rabia eso él es rabia díselo 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 esta gente espérate chan que yo no soy gavio no te voy a determar una hora chan oye si tú tienes novio déjame ver tu novio ahora mismo déjame ver déjame ver déjame ver no señor no señor para que tú quieres ver novio para ver la percaria para ver la percaria a su novio dime mete la expresión oye oye yo te quilla contigo oíste porque tú tú dices que tú tienes novio de todo para yo ya tú me tienes a mí oíste mami chula oíste 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 entendido déjame déjame ver usted mujer de cabrita evita oíste di entendido di entendido 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 cabrita oíste 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 oíste